Ruta al Caribe llega a ustedes gracias a... Laboratorios Rigar García Racing Stables Hipódromo Presidente Ramón Amigos, estamos en el segmento Ruta al Caribe con Ángel Calderón, aquí que es el entrenador de Don Casanova porque sabemos que ustedes quieren la información calientita de los diferentes participantes así que bienvenido Ángel aquí a los micrófonos de Hipika al instante Un saludo a todas las fanaticas de Hipika y gracias por la invitación a esta entrevista Bueno, acabamos de ver el caballo, se ve muy suelto en la pista, se han acoplado ¿Cómo le ha ido el caballo para que nos amplíe aquí a todos los seguidores de Hipika al instante? Mira, te diré del caballo que se ha ido acoplando poco a poco, estamos cayendo en tiempo estamos en contra de él un poquito, pero el caballo se está manejando de lo más bien Puerto Rico, bueno, para que nos amplíe un poquito, para que el público también sepa de este ejemplar de su participación y bueno, ¿y cómo viene para la Serie del Caribe? Pues mira, este es un caballo que lo hemos traído de menos a más lo estamos tratando, desde POTRO lo vamos llevando con calma con la vista de que tengamos caballos para estar realmente nosotros y llegar aquí y estamos y ahora pues vamos a representar a trabajar, que es lo que estamos haciendo Mira, te diré de que cuando vas a competir en una carrera como esta pues todo ejemplo el que esté aquí compitiendo tiene el calibre de estar aquí y tiene que ser un buen caballo porque no todos van a llegar aquí y pues el que está, pues que tienen que ser tremendos caballos de todos los países Bueno, pues a toda esa gente del Caribe, Puerto Rico, Panamá, Venezuela les soltamos que se den cita los que puedan estar aquí y los que no, pues que nos vean por la televisión que esto va a ser una competencia bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!